La comisionada del IFAI, María Marván Laborde, aseguró que la falta de transparencia en nuestro país es intencional, no es casualidad, no es una cuestión de generar obligaciones de transparencia, sino de generar consecuencias y seguimiento por los gobiernos, por la sociedad civil, por las empresas, hasta las últimas consecuencias. Al ofrecer una conferencia magistral en el marco del Seminario Internacional hacia una política de rendición de cuentas en México, la comisionada apuntó que existe gran celo burocrático en los servidores públicos para compartir la información que generan, no solo con los ciudadanos que la solicitan, sino incluso con sus compañeros de trabajo. Hizo una amplia explicación del concepto de gobierno abierto que México, Estados Unidos y otros países impulsan en todo el mundo, a fin de que la transparencia tenga significados concretos en la relación entre gobierno y gobernados. Marban Laborde indicó que los objetivos últimos del gobierno abierto son la mejora de los servicios públicos, el aumento en la integridad pública, el manejo de recursos públicos con mayor eficiencia y eficacia, y una mejor rendición de cuentas, no solo de los gobiernos, sino también de las empresas. Agregó que el quehacer gubernamental debe ofrecer información de calidad, abierta, completa, oportuna, gratuita, de fácil acceso y de fácil usabilidad.